Pipa aquí A ver si tiramos a un secuado No hay ningún secuado por aquí Tira, tírate, tírate Tira, tírate Tira, tírate No, se nos revive ¿Dónde está? Este tiene que estar quemando también Están aquí los poderes Abajo de todos modos hay ¡Eh! 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 En verdad nosotros nos reímos Luego nos lo hacen a nosotros Y nos cagamos los muertos Bueno, pues Vámonos, ¿no? ¡Eh! A ver si no nos hacen lo mismo a nosotros Ahora Hay que ir por aquí ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no está looteado Ya no se si da tiempo Ya no nos da tiempo ¿Me está llamando? ¿Me está llamando? Hombre con todas las rampas que hay Gente, gente alante Es un bot parece Ya está Mira Una seta Pues ya estaría No es más que nos ha quitado vida el rojo Aquí estamos muy abajo Tenemos otro edificio ¿No queda todavía demasiada gente? Tiene un montón de gente en verdad Ha sido buenísimo cuando han salido los notas del retreto Y se han llevado la deleteada Ojalá gane Pero nació queriendo en verdad Nos la hemos encontrado La deleteada esa Que en verdad Se nació rateada Porque es que nos lo hemos encontrado No lo hemos encontrado Aquí lo que se le cambió Un montón de bots Porque hay como muchas Se ha convertido en uno de los sitios Que siguen de la primera temporada Que en verdad Tampoco Es muy transitado Yo te hablé Del video de ninja Que subió jugando Como si estuvieran en la primera temporada Cayeron aquí Es que Es que hay mucha gente Pero en albercas Tienen que estar cayendo Como en moscas Albercas es otro sitio Para mí me parece De lo más mamante que es Es como un mini pisos picados En verdad Tenía ganas De que volviera a pisos Refrescones Llevo tres mini ¿Qué hago? Suéltalo Porque yo tengo cuatro Si llevo Ahí tú llevo Vale Estoy seguro Que si es mejor Y andando En helicóptero Pero bueno Hombre Albercas tenemos Que ir Meternos en alguna casa O algo A campo abierto No hacemos nada Esas construcciones de De mierda Aquí hay uno Dos Están muy lejos Están muy lejos Van para albercas Voy a intentar coger A monedukamora No puede ser ¿Te ha escapado una? No Yo te he hecho Para que salgan Yo es que no las veo Ahora escucho el sonido Pero aquí hay un glotón Pero no nos interesa Dispararle Porque es ofendernos Ahora Mira Aquí hay uno Cuidado Cuidado Que me ha disparado Y a mí también Coño Vámonos a alberca Aquí estamos Un montón de vendidos Sí Pero es que en el monte ese Hay otro ¿Cuál? En este He visto uno andando Yo no sé si ya se habrá ido Frencazo a la derecha Ahí hay uno Hostia Se la llevó Se la llevó Increíble No puede ser Tío De verdad Lo voy a quemar Aquí estamos Cuidado con la torre esa Cuidado con la torre esa Pasos Tenemos que disparar Un poco a esa gente Vamos para arriba Aquí se le ve perfecto Vale Soy anormal Mierda Me quemo Hostia Me ha visto Se están pegando Vamos para allá Sí Que han Que han Que han Tres Tres El otro bolito En cuanto pueda Sí Se están peleando Los tres Vamos para arriba Del todo De la construcción esa Sí Uno tirado Uno tirado Cuando pueda Tiro otro a bola Lo está cargando Muerto Quedan dos de distinta Aquí está Están en tormenta Están en tormenta Están en tormenta Está muerto Está muerto Está muerto Vamos ¡Vamos! Esta ciudad está así ¡Eh!